¿Cuál puede ser la principal dificultad en el proyecto y en el proceso como tal? De pronto, en muchas ocasiones, la manera como el mundo, como las otras personas y en muchos casos como las mismas familias, ven a los chicos, considerando los niños eternos, nombrándolos incluso y viéndolos como niños, niñas, incapaces, niños y niñas que no crecen, que no maduran. Yo les exijo porque creo en ellos y porque sé que son capaces de lograrlo. Pero no, 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 la más linda. Si me puedo arreglar el vestido, claro. La más linda, no hay, exacto, me arreglo las cochezas. Y darle un camino y un espacio para la expresión, para la inclusión y para la manifestación a través del arte de ese ser social que tienen las personas con discapacidad. Cada día, cada paso, cada aprendizaje, cada texto es un logro. Cuando uno de los chicos, una de las chicas logra memorizar su texto, por ejemplo, es un logro. Cuando logran superar entre ellos las dificultades y aprenden a resolver los conflictos internos y la posibilidad de relacionarse con el otro, aunque no lo entiendan, aunque no se la lleven bien, es un logro. ¡Bravo! ¡Bravo! Teatro en grupo Que no nos dejan respirar, es el temor a renunciar. Que no nos dejan respirar, es el temor de las mamás, a darnos la libertad. Sola en un rincón, sola nadie con quien hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!